Música La policía nacional en la ciudad de Barranquilla, a través de la seccional de investigación criminal Sijín, logró la captura en flagrancia de cuatro sujetos por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Los operativos se llevaron a cabo mediante diligencias de llenamientos en los barrios Alborayán, Rebolo y Santo Domingo. Durante el procedimiento se logró la capturación de los siguientes elementos. Dos pistolas calibre 9 milímetros, dos revólveres calibre 38, 15 cartuchos calibre 9 milímetros y 11 calibre 38 milímetros, dos proveedores y un celular. Cabe destacar que tres de los presuntos delincuentes suman un total de 10 anotaciones por los delitos como hurto calificado, corte de armas de fuego, homicidio, tráfico de estupefacientes, receptación, lesiones personales y uno de los detenidos se encontraba gozando de detención domiciliaria. Las armas de fuego incautadas, según la investigación judicial realizada, presuntamente eran alquiladas para la comisión de hechos delictivos relacionados con el homicidio, hurto y extorsión. Además, se logra afectar las rentas criminales 10 millones de pesos.